El día jueves 11 de noviembre visitamos la fundación Casa Esther. Tuvimos la oportunidad de llevar las donaciones que recogimos. Fue un tiempo de dar, pero recibimos más. Detrás de cada sonrisa pudimos ver el amor y la misericordia de Dios al escuchar cada experiencia de estas mujeres a pesar de sus diferentes vivencias y casos. Es muy grato apoyar a estas mujeres que le han dicho sí a la vida. En la Iglesia El Camino somos Provida.